Para empezar, hicimos un ejercicio en los puntos o sitios donde hay presencia de las cebras. Observemos, la mayoría de personas no cruzan sobre esta señal, lo hacen por las zonas no señalizadas, que representan peligro. En muchos casos el conductor tampoco da la prelación al peatón, no utiliza bien esta advertencia. Nos encontramos en la cebra peatonal del parque, la cual es utilizada para el paso de peatones o paso seguro. Tiene prelación siempre los peatones al cruzar por ella. Nosotros como conductores debemos de reducir la velocidad o parar del todo y esperar que los peatones crucen seguramente. No nos podemos parquear sobre las cebras, ¿por qué? Porque se supone que es un paso seguro para los peatones, entonces quien se parquee sobre la cebra está corriendo una sanción. Las cebras son una señal utilizada en muchos lugares del mundo para indicar pasos seguros para los peatones. Se ubican en los semáforos, pero en algunas zonas el flujo peatonal ha obligado a demarcar otras áreas que no necesariamente coinciden con un cruce semáforizado. Cuando ocurre un accidente y las personas se encuentran entre la cebra y hay un vehículo estacionado en la misma, la responsabilidad recae todo sobre el conductor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un vehículo estacionado sobre el paso seguro para los peatones. Caso contrario, que si los peatones utilizan las vías para los vehículos, los cuales son las calles por donde ellos transitan y no van por una zona segura, es responsabilidad tanto del peatón. ¿Por qué? Porque no está cruzando por la zona segura. Bueno, la invitación es para que pasemos todos de manera segura por las zonas demarcadas para los peatones y pasos peatonales. Así como va a él, debemos de cruzar todos de una manera eficaz y segura mientras que los carros paran su marcha. Esta señal de paso de peatones es una señal de tráfico habitual en zonas urbanas. El ideal siempre será de advertir a los vehículos que hay peatones en el área, indicar el sitio por donde estos pueden atravesar la vía, sin el riesgo de sufrir afectaciones a la vida o integridad por causa de un vehículo en trayectoria.